Expo Tuning aquí en la Costanera con la exposición realmente de vehículos muy interesantes a la vista allí ven uno de ustedes miren lo que es este vehículo esto pasó ayer domingo durante todo el día con un marco realmente muy agradable un cielo despejado no solamente autos móviles sino también motos como están viendo a continuación Allí ven algunos vehículos que no solamente son modernos sino veíamos un vehículo también de allá por el 30, 40 un vehículo que justamente recién veíamos en imagen y motos que también llegaban de otras ciudades eso estuvo organizado por alguien de la localidad de Esquina conjuntamente con la gente que se encarga en otras ciudades de corrientes y también en Resistencia se ve mucho bueno por supuesto en las grandes ciudades capitales como Córdoba, Buenos Aires también realmente un evento que le dio otro condimento también a este fin de semana largo con la presencia de muchos turistas que venían a Esquina no solamente para descansar sino también para presenciar este tipo de acontecimiento hubo básquet, espo Tuning, comedia musicales, música muchas actividades realmente para un fin de semana largo o para el último fin de semana largo del año veíamos también un vehículo, una moto que tenía, no tenía bueno tenía una parte de la moto digamos con acrílico realmente era fantástico para verlo el domingo pasado por si no lo vio hay imágenes que vamos a pasar seguramente un poquito más para el día de mañana